Roque Espaillat está compelido, está obligado a tener que actuar, a tener que limpiar su imagen, limpiar su honra, porque definitivamente en las últimas, digamos, 48 horas se le ha puesto muy difícil. Es un golpe muy fuerte, el cual va a tener que asimilar, va a tener que afrontar y seguir hacia adelante, porque su hijo, Luis Alejandro Espaillat, pues lo ha denunciado en un video, un corte, que primero se anunció como preview en el canal de Rafael Guerrero y que luego fue replicado en toda su extensión en el canal del amigo detective Ángel Martínez, pues el hijo de Espaillat, conocido como El Cobrador, pues dijo que fue abusado por su padre, pero también deja esa intervención de él muchas cosas que pensar, porque de repente vemos además que él se refiere a defender a su madre. Tú inventas con lo más sagrado que mi madre, pues yo te respondo. Entonces también eso da lugar a muchas interpretaciones. Como les digo, en las últimas 48 horas el mundo político, sobre todo personal, del Cobrador se ha visto estremecido. De eso no hay ninguna duda. Que también hay una campaña para acabar con las posibilidades políticas del Cobrador, de dónde viene exactamente ese fuego patuo, ese fuego interminable. Pues uno puede pensar que es desde sectores del gobierno y pueden entonces maridarse tantos razones personales como razones políticas. Y todo está obrando de una forma que en pocas horas quede nada o muy poco del caudal político del Cobrador. Si él no hace un anuncio contundente, si él, como yo he dicho en la quinta pata, no quema naves y tiene que enfrentar inclusive desde lo judicial a su querido hijo, independientemente de todo. Porque estamos hablando de un hombre que aspira a la presidencia. Estamos hablando de un hombre que tiene un discurso diferente. Un hombre que tiene un discurso de persecución a la corrupción. Un hombre que habla de no pagar impuestos, de no pagar un chele más de impuestos, hasta que le quitemos a los que nos han robado todos esos recursos. Estamos hablando de un hombre que promete enfrentar sin dobleces la inmigración ilegal de los ciudadanos haitianos, los que están a nuestro lado y de gente que tienen, gente que la cantidad es más de, se estima mucho que hasta más de dos millones de personas y quizás me estoy quedando corto. De esa nacionalidad. Uno no tiene problema con que sea esa nacionalidad si está regularizado. El tema es el flujo ilegal y una economía que no aguanta más, que necesita correctivos a nivel de inmigración ilegal. Por supuesto que los necesita. El tema es que el cobrador promete administración honesta, justa. El tema es que el cobrador promete reducir un estado que él entiende es parasitario. Son todas, son todas estas cosas. El cobrador vende una ilusión y vende una ilusión desde la disrupción, vende una ilusión desde la altisonancia, desde la claridad meridiana, un hombre que no anda con rodeos, que no reviste la cosa, no habla en parábolas, él te habla claro, te habla directo. Y ahora tiene un gran problema porque su hijo abiertamente lo acusa de abuso, ¿no? De abuso sexual. Pero ¿qué pasa, señores? En las últimas horas, el caso ha tomado un giro. Ha tomado un giro que, si bien hace unas 24, 36 horas, uno decía, bueno, ya el cobrador tiene nada que buscar. Ese jodió al cobrador. Ya uno dice, bueno, pero ¿y qué uno va a hacer con este tema? Porque es que lo que dice ese hijo pareciera ser muy contundente. Pues, para mí, mete otra vez el tema en una conspiración, mete el tema, nos mete todavía más en esto de que hay algo político detrás de esto, porque son acciones que uno ve hasta de Judas, de Judas cuando se lavó las manos. Perdón, de Judas no, perdón, de, ay Dios mío, de ese gran alto funcionario romano que se lavó las manos, Poncio Pilato. No hablo de Judas, Poncio. Como Poncio se lavan las manos y lo hace la misma familia, lo hace el mismo hijo y lo hace la misma madre. ¿Qué dicen los siguientes? Y lo saco del portal de la periodista Nuria Piera, que, como bien sabemos, ha hecho, ha ido muy bien, ¿no? Ha ido muy bien en los views, ¿no? En los últimos días con el tema. La doctora Jaqueline Amalia Miranda, exesposa del político Roque Espaillat, así como su hijo, Luis Alejandro Espaillat Miranda, deploraron la divulgación de un vídeo en la que el último confirmó las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre el excandidato del partido Esperanza Democrática. Miranda y Espaillat Miranda sostienen que ese vídeo era enviado exclusivamente a la fiscal que lleva el caso de la Unidad de Atención y Persecución de la Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales a la Procuraduría Fiscal de Santiago. A través de un comunicado de prensa, ambos alegaron sentirse sorprendidos de que se haya filtrado a la prensa la grabación que realizara hace unas semanas el hijo del excandidato presidencial sobre el caso judicial que llevan a cabo contra Espaillat por presunto abuso sexual en contra de su vástago en los años 2008 y 2009. También informaron que el 18 de junio la fiscal apoderada convocó a las partes para conocer de estos hechos advirtiendo al doctor Roque Espaillat de abstenerse, de incurrir en actuaciones de hostigamiento e intimidación haciendo supuestamente, dicen ellas, o dicen ellos, caso omiso el doctor Espaillat. Entonces, también quieren, ellos dicen, que están apoderando a sus abogados para que interpongan acciones judiciales en contra de pseudos comunicadores acostumbrados a la difamación quienes desde sus programas en YouTube se han prestado para ejercer una abusiva e ilegal campaña de intimidación, persecución y descrédito en su contra. Miren, hablan de una persecución, descrédito en contra de ellos. Yo, desde aquí, yo no he acabado con la moral ni he tocado nada que tenga que ver con lo de esta señora más de lo que se ha, de lo que ha salido a flote, de lo que se ha informado, más de lo que en la plataforma de la Quinta Pata nos habló el cobrador, lo hizo a título, ¿verdad?, a título del personal y de las cosas que vivió. Pero yo les voy a decir algo, ustedes, ¿ustedes qué piensan? Hacen una demanda contra un político, contra un candidato político que tenía un caso que fue archivado desde el año 2008. Dice que aquí los abusos que ocurrieron entre 2008 y 2009, pero decían que el caso es de 2008, por lo menos del pasquín que nos llegó. Bueno, no lo termino de entender. El punto es que acusan de violencia de género recientemente a este excandidato presidencial. Y ahora trasciende este video que si fue enviado exclusivamente a la fiscalía por la fiscalía fue que se cometió esa violación. Esa es la fiscalía que ustedes tienen que dirigir esas comunicaciones. Esa fiscalía ahí de Santiago es la que tiene que responder quién fue. Tiene que buscar la persona responsable que pasó ese corte para adelante. Esa persona que lo tiene que hacer, ¿no? Esa persona que tiene que responder, o las personas. Y yo no sé cómo se maneja eso cuando usted, desde la fiscalía, cuela un corte así, que es de manejo exclusivo de la misma institución y que eso se viola. Pues imagino que está violando, ¿no? Confianza, derecho, no sé. No soy abogado. Pero alguna sanción se ha de tener. Considerable, importante. Pero ¿cómo que intimar a los comunicadores porque no podemos hablar ni mencionar sus nombres? Claro que sí hay que mencionar sus nombres. Dice, joven, hoy es adulto. Y usted también es adulta, señora. Y con respeto se puede hablar del caso. Y cuando uno ve este tipo de asuntos, ¿cómo se desligan de esto? Lo que uno tiende a pensar es que podría ser una gran trama y que si el cobrador tiene deudas pendientes con ese caso, pues que las pague. Pero cuando vemos respuestas como estas, te meten todavía más en una nebulosa y el acto político prevalece. La acción, la bajeza política prevalece. Y sí, es un hombre público. Aspiró a la presidencia. Y hay que hablar de ese tema. Hay que hablar de ese tema. Porque el argumento de la acusación salió. Y hubo un documento, hubo un documento bien armadito, encuadernado, con foto en la portada, a color, de Roque Espaillat. Y donde habla del caso, habla del expediente, de la acusación, que no tuvo curso legal, supuestamente se recomendaba que por el bien del niño no se debía hacer una acusación, no se debía hacer un juicio como tal. Pero ¿para qué está la Procuraduría General de la República? ¿Para qué está la Fiscalía? La Fiscalía tiene que acoger ese tipo de cosas. Y tiene que desistir por eso. Y no pudo haberle dado curso, que es lo que le correspondía. Ah, no, espérate, si aquí hay indicio de abuso, pues yo voy a seguir. ¿Y qué me importa que los padres no quieran que hay que afectar al niño? No, no, esto aquí es un delito, hay que perseguirlo. Oh, pero no pasó con el actor, con el director Roman Polanski en Hollywood, en el 77, cuando en la casa de Jack Nicholson, drogó y tuvo sexo con una menor de edad, con una niña, una jovencita. Y ella, con el paso de los años, hasta dijo, no, dejen eso así, dejen ese caso. Y la Procuraduría californiana, la Fiscalía californiana, al día de hoy, si pisa suelo Roman Polanski estadounidense, preso de una vez. Al día de hoy. Y de eso hace 47 años, la edad que yo tengo. Y esta mujer tiene muchísimos años diciendo, no, ya le olvidé esa vaina. No, hombre, no, no lo persigan, dejen esa vaina así. Yo tengo hijos, yo tengo familia, ya yo olvidé eso. Ajá. ¿Y por qué no le dieron seguimiento al caso? ¿Por qué no siguieron? Eso hay que dilucidarlo. Yo quiero saber por qué a eso no se le dio seguimiento. Y me parece rarísimo esto. Porque se abre todavía más, se profundiza más la caja de Pandora en esta trama del cobrador. Porque, ¿cómo que, no, que nosotros no estamos sorprendidos porque esto se coló? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? Y las autoridades, ¿por qué no hablan de esta vaina? ¿Por qué la autoridad dice, no, espérate? Porque debería ya el Ministerio Público responder. No, espérate. Eso no lo divulgamos nosotros. Ustedes lo enviaron aquí, pero no. Ese video está en control de ustedes. Ustedes saben, eso no lo divulgamos nosotros. Tiene que aclararlo el Ministerio Público. porque, ¿cómo tú vas a manejar casos así en esa fiscalía? O hay una gente que está divulgando las vainas, que las tira para adelante, que se las da a los comunicadores. Porque eso es lo que ellos están diciendo. Eso es lo que ellos están diciendo, que el Ministerio Público divulga los casos y filtra la vaina cuando quiere. O qué persona tan poderosa tiene los tentáculos que llega al Ministerio Público y disfiltra eso convenientemente. Ustedes ven que ya ahora mismo no se trata, no se trata de auscultar, de llegar a la verdad y hasta el nivel judicial sobre este caso del cobrador. Porque yo digo, si él cometió ese abuso, tiene que pagar por ello. Claro que tiene que pagar por ello. pero también si no cometió el abuso del cobrador. Hay una moral que ha linchado aquí. Hay una presunción de culpabilidad que se ha aplicado y que ha crecido muchísimo con el video de este muchacho. Es tanto así que yo estaba escuchando un programa de radio del sol de la mañana donde Nayib Chaede inmediatamente pone el corte de este muchacho un resumen haciendo la acusación a su padre que le decía como que tú y yo no somos iguales como que tú no eres mi padre algo así pero bien dolido la verdad que estremece yo no estoy diciendo que no pero cuando él pone este corte de inmediato habla de un proyecto de ley que ha perimido en el congreso de castración química o sea ya está con su comentario dando la instancia perlocutiva o la intención perlocutiva lo que se le queda en la psique a la gente es de que el cobrador es culpable y de que no no se habló del proyecto de castración química castración química para el cobrador que abusó ahí y no lo está diciendo un actor inocente Nayib Chaede no es pendejo Nayib Chaede cuando habla no es solo a título personal es un dirigente del PLD y el cobrador enfrenta a toda esta clase política que el cobrador no crezca que se joda que se quede el hiliputiense enano también le conviene a todo el sistema de partidario del establishment entonces ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con esta lavada de manos de la madre y del hijo? porque es una lavada de manos esto iba para allá yo no sé cómo se difundió y entonces si ellos difundieron eso ¿qué va a pasar? si fue la fiscalía peor todavía hay un topo ahí y mientras tanto hay una moral linchada el cobrador el cobrador tiene que actuar judicialmente contra la madre de su hijo y lamentablemente contra su hijo porque es lo único que le queda por defender claro si se va a quedar en la arena política si se va a quedar en la arena política y saben que si el cobrador se retira y las cosas se quedan de ese tamaño mire coño usted puede estar seguro que si hay unas manos poderosas detrás que buscaban sencillamente apearlo sencillamente apearlo ¿qué opina usted? esto es donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de recicla